¡Suscríbete! 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 El Federal ya iniciaron con todo tipo de ocurrencias, unas mejor que otras, unas más deficientes, pero finalmente ya podemos y nos comprometemos a realizar análisis político, comentarios que construyan, construyan más bien una verdadera opinión en ustedes, que aporten, que podamos aportar en quién es quién, que a ustedes no los engañen, y también en retroalimentación estar señalando lo que pensamos de cada uno de los candidatos, pese a los bots, pese a que les guste o no les guste aquellos que se sientan ofendidos, dañados o cuestionados. Aquí, en este medio plural, por cierto, ya somos 125 mil, sí, 125 mil miembros de esta comunidad de hoy, contraparte, vía Facebook, y eso nos compromete a estar más de cerca con ustedes, estar más informados, comprometernos de a de veras a combatir desde aquí la corrupción y la impunidad. Ahora, parezco político, pero no lo soy, soy un simple reportero, que sirve este medio de comunicación con mucho gusto, por la oportunidad, por cierto, que nos dan los socios del corporativo, quienes ya me autorizaron que puedo decir a voz abierta que ya viene, sí, el avión Hércules, aquel que vendrá a reforzar todas las opciones informativas y tecnológicas de las que habremos de disponer a partir del próximo mes. Este es el avión Hércules, lo vamos a presentar con mucho orgullo, porque este es un avión, y jamás igualado, pero el otro es el de guerra, el de combate, pues. Te doy la bienvenida. Muy bien. Hay muchos temas importantísimos. Así es, como siempre, es un placer estar con toda la gente que nos ve a través de Contraparte.mx, la página oficial, o por Facebook, por Hoy Contraparte. Sobre todo, que estamos ya rumbo a la selección de 2018, ya con el arranque de campañas, que uno, sí, es lamentable lo que pasó, ¿eh? Pero vamos a hablar sobre lo que pasó con los candidatos, sobre todo Ricardo Anaya, José Antonio Mit y Andrés Manuel López Obrador, ya en esta línea, para ir ya también dándole paso y seguimiento de cuántas personas van a abandonar el barco de algunos candidatos, o cuántos se van a sumar a ellos, o cuántos van a quedar navegándose, pensando en quién va a ser el menos peor, desgraciadamente. Que no les digan, que no les cuenten, señores. Pues aquí, en Contraparte.mx, es nuestro portal, nuestra página web, o en Facebook, Hoy Contraparte, les podemos asegurar que el líder de todas las encuestas se llama Andrés Manuel López Obrador. Y el tercer lugar es el señor José Antonio Mit, juribreña, candidato del PRI, del régimen corrupto que encabeza Enrique Peña Nieto. Así es que, ahora sí, los pejebots no se calienten, opinen en positivo, toda vez que su candidato va, inicia pues, a la alza. Pero, hay un pero, parece ser que el PRI hará todo lo posible, lo que esté en las sucias manos y cola del dinosaurio, ¿sí? Para no entregarle el poder. Es ahí en donde los bots, en donde los pejezombis, en donde los pejelagartos, etcétera, etcétera, deben defender a su candidato. No con ataques en redes sociales, deben opinar, deben abonar para construir una democracia que beneficie a todos los mexicanos. Somos 120 millones de mexicanos. Y por eso les podemos afirmar que sí, efectivamente. Tenemos serios estudios que indican eso. Hoy hay tres temas importantísimos, señores. El primero, si Ricardo Anaya cree que con sus mil hackers nos va a convencer para votar por él y olvidar todas sus mañas, todo su reciente pasado de corrupción, está equivocado, señores. Por cierto, tan mal le ha ido a Ricardo Anaya que lo abandonaron. Dejaron el evento en donde se encontraba Ricardo Anaya, el candidato de la coalición que encabeza el PAN, con Movimiento Ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática. Este señorito soberbio, con más mañas que un dinosaurio, por cierto, o similar a estos, pues bueno, se presentó a uno de sus primeros eventos y miren lo que se encontró. Cosa que me llena de satisfacción. ¿Saben por qué, señores? Porque alguien tiene que ubicar a este señorito y decirle lo mal que está su campaña. Que la soberbia es el peor enemigo de los políticos. Me llena de gusto ver este tipo de eventos con Ricardo Anaya, no así con otros candidatos que sí merecen lleno total. Hay mucho, mucho talento en México, de todos los partidos, ¿eh? De todos. Pero de Ricardo Anaya no le podemos, ni vamos a permitir a ese señor corrupto, con disfraz de monje, de cura o de sacerdote, que nos quiere engañar. No, señores. Y es así como Ricardo Anaya empieza sus eventos. ¿Qué les parecen? Se le fueron varios porque, ¿qué creen? También tiene la desatención de llegar tarde el señor. Le gusta llegar dos horas después de que le programan cada una de sus actividades. Ahí está. Ahí está, mira que, que de verdad causa, causa una satisfacción que este señor ahora se encuentra en esas condiciones cuando a su partido lo secuestró, se robó todo lo que pudo, se gastó el dinero de las prerrogativas diversos años, se anunciaba en spots televisivos, en acuerdo con los monopolios televisivos, con Televisa y Televisión Azteca. Les dio dinero a manos llenas y de todos modos lo traicionaron. Qué bueno porque es un tipo sin escrúpulos, es un tipo ruin, es un tipo, Ricardo Anaya, que busca el poder por el poder. Ahí vemos cómo la gente exactamente, como dices, después de dos horas de espera para la llegada del candidato de la coalición por Puebla, por México al frente, estaba ahí en el estadio donde quedamos que iba a ser su arranque de campaña ahí en Celaya. Bueno, vemos ahí en ese estadio que está completamente vacío lo que hacen las redes sociales, porque si hubiéramos visto las imágenes que subió Ricardo Anaya en su cuenta de Twitter, no sé si producción las puede monitorear, podemos checar que, bueno, parece que está en abarrotado el estadio, parece que en verdad hubo una gran cobertura, sin embargo no fue así, después de dos horas de estar esperando, la gente empezó a aburrirse y decidió marcharse a escuchar el mensaje que iba a brindarles Ricardo Anaya. Y se fueron, obviamente por la sencilla razón, como bien dices, una persona que ha llegado tarde o que empezó a llegar tarde a sus eventos, se ve la poca importancia que le da a los ciudadanos, a los mexicanos, para llegar a una contienda electoral. A mí se me hace muy raro que empiecen así los candidatos, porque hemos visto que en cada jornada electoral siempre los candidatos son muy puntuales en sus eventos, son tan puntuales porque quieren dar otra imagen ante los mexicanos. Sin embargo, estamos viendo en el caso de Ricardo Anaya que su mismo nepotismo, bueno, hace que la gente empiece a alejarse, se vaya. Y bueno, siguiendo las prácticas de lo que viene siendo el Partido Revolucional Institucional, pues por lo menos hubieran repartido unas tortas y un refresco, ¿no?, para hacer su espera un poquito menos... Un frutzi. Un frutzi, algo así, agüita, ¿no? Por lo menos vemos que había un calor impresionante, y la gente, pues sí, se da este tipo de mal trabajo por parte de la logística y también por parte del mismo candidato Ricardo Anaya. Pero bueno, dicen que para nada es imposible. Y en redes sociales, pues él ya maneja una producción totalmente diferente con un acercamiento de tanta gente, de tanta población, de tantos mexicanos, con un estadio completamente lleno, lo que hacen las tecnologías, ¿no? Sí se les llenó casi, sí, pero mucha gente se fue. Sí, no, se llenó, se llenó en su momento, pero sí, demasiada gente se fue después de estar esperándolo dos horas. Creo que eso sí es una falta de respeto para los mexicanos, ¿no? La gente que va a escuchar una propuesta de saber qué es lo que va a dar a conocer o hacia qué línea va a mantener su campaña electoral, vemos que no lo hace y que de una manera tan prepotente y tan impuntual, pues él empieza a llegar a la hora que quiere, piensa que la gente lo va a estar esperando todo el día, que no tiene nada que hacer, está bien que nos encontramos en época vacacional para muchos mexicanos con este puente que se le dio a Semana Santa, pero bueno, vemos en la parte de hasta atrás, está en verdad completamente vacío, ¿eh? Muchos lugares todavía ahí haciéndose con muchos espacios y bueno, así es como arranca pues Ricardo Anaya esta contienda electoral, obviamente pues dando el mismo mensaje que ha manejado en la pre-campaña, este mensaje de seguir una línea a favor de los mexicanos, que supuestamente va a empezar a combatir la corrupción de todos los políticos que hay actualmente, incluso también hace mención acerca del mismo presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Sin lugar a duda, pues eso es la línea de cómo están empezando la jornada, la jornada, estas campañas electorales, nosotros lo habíamos platicado también en la radiografía, en algunos programas anteriores, acerca de qué iba a ser este tipo de discurso, no un discurso seco, un discurso en contra de sus mismos opositores, que también tienden a ganar la presidencia de la República, y bueno, es más o menos como se está fijando o se está iniciando la campaña de Ricardo Anaya en estos días. Desgraciadamente sí vemos que empieza con el pie izquierdo, vemos que no hay una gran, no hay una gran acarreo de personas por parte de Ricardo Anaya, la gente que llegaron en su momento a invitarlos para que fueran a ver este discurso, pues sí se fueron la mayoría, desgraciadamente por la impuntualidad de este personaje. Y una cosa que sí le va a estar pesando de aquí, a que termine toda esta jornada, si no se pone las pilas, si no llega temprano, y mucho menos ser un poco más respetuoso ante los horarios de los niños mexicanos. Efectivamente, ese es el meollo del asunto, el tema principal es el que no respeta el tiempo de los acarreados, porque ni siquiera son sus seguidores, no están convencidos, se ve que eran acarreados y por eso se van. Una gente que está convencida, que va por convicción a uno de esos eventos, se queda a las horas que sean necesarias. Pero se me hace una falta de respeto total, una grosería pues, de ese nivel de Ricardo Anaya, les repito, disfrazados de cura o sacerdote, pero con otro tipo de educación, pues bueno, que este señor haga esperar a los mexicanos. Me parece que hicieron bien en retirarse, y esa es una elección que debe ser tomada en cuenta por los mexicanos. Es decir, candidato que llegue una hora de retraso, ya mejor que vacíen la plaza y que lo dejen solo, para ver, se los ha puesto lo que quieran, que no lo vuelve a hacer ese candidato. ¿Tú crees que lo harían? No, claro que no. Estamos viendo que lo que ellos necesitan es llamar la atención de los mexicanos, no alejarlos. Si vemos prácticamente que Ricardo Anaya actualmente va en segundo lugar, y que desgraciadamente también ha estado bajando después de estas acusaciones de la misma Procuraduría General de la República por lavado de dinero, lo mínimo que podría hacer es ser puntual con los mexicanos, darles un discurso honorable, y sobre todo que llame la atención de todos los pobladores. Porque así como vamos, en verdad están dándole mucho, mucha, mucha ventaja al mismo Andrés Manuel López Obrador. Exactamente, señores. Y ahí está, ahí está la radiografía de Ricardo Anaya, ahí está su verdadera, su verdadera realidad. ¿Qué se encuentra? Solo. ¿Qué va a pasar? Va a perder, no va a ser presidente. Está solo, está abandonado por una gran cantidad de panistas, y también por la sociedad, parte de la sociedad en general, que antes ya estaba hasta el hartazgo del PRI o del PRD, y le daban su voto al PAN. Que el Partido Acción Nacional es un partido que, cuyos ideales me parecen perfectamente definidos, y muy buenos cuando se cumplen. Pero como lo hace Ricardo Anaya, creo que es lo más correcto, y ahí está su realidad. No está sujeto a capricho la voluntad de la gente. La gente se la tiene que respetar al electorado, se le va a convencer, se le va a pedir el favor que voten por. No van a regatearle. ¿Se imaginan qué pasará cuando este señor escale posiciones políticas futuras? ¿Se imagina alguien de eso? Por supuesto. Por supuesto que los hará esperar toda la vida. No los va a recibir, señores. Y eso creo que nos debe servir de experiencia para decir, nadie es dueño de mi tiempo, y menos cualquier politiquillo o pelafustán como estos que nos quieren hacer espera. Hay muchos políticos que parecen ingleses, puntuales. Hace rato decía que hay mucha gente que amerita de verdad ser escuchada. Hay mucha gente valiosa en todos los partidos. Pero, gente como Anaya, señores, creo que sí vamos a estar haciendo el señalamiento directo para que no nos digan que somos prianistas. Por cierto, aquellos pejebots, que no nos digan que somos prianistas porque ya también basta, señores. Vamos a hacerle el señalamiento que vaya respetando, que vaya cumpliendo. Si no cumple a la hora que conviene llegar, menos va a cumplir con las promesas. Y ya se ve que es un joven muy, muy inexperto. Qué bueno, a mí sí me alegra que le hayan vaciado el estadio porque eso quiere decir que él, en lo personal, arranca mal, arranca mal, arranca mal, arranca mal porque él así siempre lo quiso. Se robó, literalmente, la candidatura. Cuando pudo realizar un proceso democrático, no lo quiso hacer. Hay sanas consecuencias, señores. Ricardo Anaya nunca debió haber sido el candidato del PAN. Eso se lo puedo afirmar. No, le va a pesar demasiado. Le va a pesar demasiado esas elecciones que voy a repetir. Van a ser unas elecciones históricas en 2018 por todo lo que se va a cambiar, por todas las diputaciones, senadurías, presidencias municipales, gubernaturas y la misma presidencia de la República. Sobre todo también que llega una línea en donde se está marcando un contexto totalmente diferente. Vemos a candidatos jóvenes. Vemos también, en el caso de Andrés Manuel López Obrador, que después de 18 años de llevar una campaña profunda para llegar a la presidencia, pues también ha mantenido una cierta cercanía con los mexicanos. Entonces están compitiendo contra todos. Están compitiendo contra un candidato que en verdad lleva muchos años ya haciendo campaña electoral y que va por arriba de las encuestas actualmente. Está también compitiendo con lo que diría Andrés Manuel. Voy a robar su palabra, ¿no? Con la mafia del poder, con el gobierno federal. Lo que va a estar en sus manos y a su alcance para que no dejen cederle la silla presidencial al mismo López Obrador que va en primer lugar. Y sobre todo, pues bueno, estar manejando, en el caso del PAN, su propia militancia. Porque vemos que cuando hay una estrategia, un trabajo en conjunto, cuando en verdad hay una verdadera unidad de partido, no hace que pase este tipo de situaciones, ¿no? Que la gente se le vaya y que la gente que esté como avanzada o sus mismos coordinadores, dejen que se vayan tan campantes, ¿no? Sin hablarles, sin decirles, o proponerles que se estén un momento más. Y vuelvo a repetir, estas salidas que hubo en estos días durante el inicio de campaña de Ricardo Anaya, eso es una llamada de atención. Eso es un comunicado en donde le dicen vele bajando a esa nube que te tiene muy por muy, muy encima después de haberte robado la precandidatura a la presidencia municipal, a la presidencia de la república. Hay que recordar que ni siquiera se adentró al diálogo con los candidatos, los posibles candidatos que pudieran haber estado actualmente en su lugar. Y que de esta manera ha querido manipular y hacer todo a su antojo y que después de esto pues están las consecuencias. Vamos a ver más adelante cómo se viene manejando la campaña de Ricardo Anaya y cómo va a manejar ahora su discurso y oratoria pues por lo menos para volver a jalar a la gente que se le está yendo después de todo lo que está en su contra. A Ricardo Anaya se le están yendo muy valiosos panistas. Ahí está la prueba más contundente y ahora sí lo podemos asegurar. Margarita Zavala, la verdad es el ejemplo más contundente. Siete puntos a ventaja y eso que no fue expuesta en medios de comunicación ni hizo pre-campaña. Pero esos siete puntitos ya los quisiera Ricardo Anaya ahorita tener sumados y decirle Margarita, te doy dos secretarías, dos parastatales, cinco candidaturas a gubernaturas, te doy también treinta candidaturas a senadores, cincuenta diputados federales. Ahorita Ricardo Anaya estaría dispuesto a ceder todo eso. Y más, mucho más. Porque esos siete puntos le hacen falta, es un, es verdadero oro molido el que tiene Margarita, el capital. Y todavía creo que se va a acrecentar porque si alguien está detrás de Margarita es Felipe Calderón, quien es una persona, no es nada, nada agradable, nada carismático. Pero, señores, pero Margarita Zavala tiene la asesoría de uno de los, de uno de los expresidentes que sabe robarse la elección. Y si no, que le pregunten a Andrés Manuel López Obrador como Felipe Calderón en compañía, y compañía, con Vicente Fox, con Peña Nieto, porque Peña Nieto le metió votos a Calderón, ¿sí? ¿Cómo le hicieron para robarle la elección al señor López Obrador? El señor López Obrador por eso se las tiene guardadas. Y eso sí me alegro. Casi me arranca mi voto, López Obrador. Ahí está mi voto, pero ¿qué creen? Lo que diga este dedito. Todavía no, todavía no así dice López Obrador, ¿no? Que nos convence el señor López Obrador. Eso sí, hay candidatos también que este señor se equivocó en mandar al Senado a las gubernaturas y alcaldías, pero él solito también pagará su pecado, ¿no? Así es, bueno, es un tema que hemos manejado, ¿no? Hay que mencionar a la gente que siempre hemos dicho que Andrés Manuel se confía tanto de su gente que termina siendo traicionado y apenas el viernes estuvimos hablando sobre su historia y trayectoria del mismo Andrés Manuel López Obrador y cómo después de pertenecer al PRI, después de estar trabajando en este partido político, pues terminaron corriéndolo, lo terminaron votando, lo terminaron traicionando y después cuando entra al partido revolucionario democrático al PRD, cuando fue uno de los prins iniciadores de este partido, de los fundadores, que fue el que levantó, y eso sí reconozco de Andrés Manuel, que fue el que levantó la imagen del PRD tras su triunfo en ahora, este, Ciudad de México, antes de Distrito Federal como jefe de Estado, pero bueno, después de eso, como jefe de gobierno, como jefe de gobierno, vuelve a ser traicionado y ahora está ya con la candidatura para la presidenciable por el partido que él mismo creó y fundó, ¿no? que es morena. Sin embargo, vemos que le está dando entrada y calidad a las mismas personas que en su momento lo traicionaron en el PRD, que lo traicionaron en el PRI, que lo han traicionado en cada uno de los lugares donde ha estado. Pero bueno, eso es parte también de lo que vamos a estar analizando un poquito más adelante. Sin embargo, en el caso de Ricardo Anaya también vemos que la salida de Margarita Zavala le ha pesado demasiado, le ha pesado tanto que pudo haber sido este número porcentual que tiene o mantiene del siete por ciento Margarita Zavala para que pudiera estar más de lleno en la competitividad con el mismo Andrés Manuel López Obrador, que estaba en ocho por ciento de diferencia. Sin embargo, después de todos los ataques que hubo por el lavado de dinero, bajó y ahorita Andrés Manuel sí está por el diez por ciento según diferentes medios. Y aún falta todavía la gente que estaba a favor del mismo Jaime Rodríguez el Bronco y por el mismo hermano Ríos Piter. Porque esas personas se supone que no estaban vinculadas o aliadas en ningún partido. Y ahora, la única persona que podría jalar o llamar a esos puntos porcentuales y mantenerse por arriba de los diecisiete puntos es llamar la atención de los que en su momento también confiaron o dieron la aceptación de los candidatos independientes que ahorita están fuera de la voz. ¿Cómo entiende electoral? Bueno, de los aspirantes a candidatos porque esos sí ni siquiera fueron candidatos. A ver señores, le quiero hacer una pregunta al respetable público. Ciento veinticinco mil personas ya somos miembros de esta comunidad. ¿Quién es más corrupto? López Obrador al que acusan de no trabajar durante dieciséis años y vivir de los millones de pesos que le entregan las autoridades electorales en esta materia por fundar partidos como el PRD y Morena? Esa es una. Dos, Ricardo Anaya acusado y estar involucrado por lavado de dinero y transacciones sospechosas para blanquear compra y venta de inmuebles. O tres, José Antonio Mid que es cómplice del corrupto gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Quién de los tres es más corrupto? ¿O Margarita Zavala? También metemos a Margarita porque es la cuarta y si es candidata independiente. Para ustedes, escríbanos ahorita, vayan participando porque vamos a leer todas las participaciones de ustedes, señores. los pejebots deben entender que deben participar y abonar con civilidad, no con ataques, no con bajezas, porque si no, se las van a robar y van a sentir más feo. Deben entender los pejebots y los pejezombis que no siempre se ganan y que si ganan también tienen que gobernar al resto de la población que no votaron por ellos y que va a ser la mayoría porque en esta democracia de México la mayoría no impone jamás candidatos. Es una minoría pero esa minoría son los que salimos a votar. Señores, vamos a dar vuelta a Ricardo Anaya, ya lo pusimos tal cual debe ser y por cierto para rematarle a Ricardo Anaya que ni crea que con sus mil dijo que hizo el jaquetón. ¿Se acuerdan? Ayer. Ni con sus mil hackers va a lograr generar una percepción positiva a la que tiene ahorita que es el traje perfecto del político corrupto sin importar el tiempo sin importar edad sin importar instituto político. Anaya representa el traje o el monumento a la corrupción de su generación. Esos políticos de su generación que muchos se lo van a agradecer porque van a seguir siendo señalados por corruptos. Peña Nieto le lleva 10 años o más y Peña Nieto la generación de Peña Nieto ya vimos que salió brava para robar. Salió deseosa sin pudor con un alto grado de cinismo para robar. Nosotros señores estamos aquí para informarles vamos a pasar al segundo tema que les parece si hablamos de Andrés Manuel López Obrador el señor Pegelagarto así le decían así nos escriben y así piden que le digamos pero nosotros mejor le decimos López Obrador señor López Obrador puntaron las encuestas que pide el pie de paz el pie de paz vemos esta nueva ideología de Andrés Manuel López Obrador desde la precandidatura en donde trata ya de no involucrarse sobre todo en la línea de lo que viene siendo los famosos debates presidenciales esos debates que se hacen durante las campañas esto tras luego de que el mismo José Antonio mi candidato por el partido revolucionario institucional exigiera o les pidiera a todos los candidatos en tanto como a Ricardo Anaya Andrés Manuel López Obrador y también ahí ya empezó a integrar a la misma Margarita Zavala de que se pongan a un debate pero no un debate cualquiera un debate en donde expongan sus bienes y cómo es que ellos se mantienen ese es uno de los lineamientos que hace José Antonio Meade para todos los candidatos José Antonio Meade empieza a dar a conocer dice yo quiero una un debate en donde cada uno ponga sobre la sobre la mesa cuánto es lo que vale cada casa que tienen sus carros cómo es que perciben ellos sus ingresos cómo ellos que están sobreviviendo qué es lo que está pasando con los candidatos acerca de sus averiguaciones o sea quiere como que empezar a dar a conocer o quiere dar a conocer todo lo que ha venido criticando todo lo que se ha venido criticando de los opositores en el caso de Ricardo Anaya sobre el famoso lavado de dinero cómo era posible que tuviera viajes de dos o tres veces a la semana a Atlanta donde se encontraba su familia en el caso de López Obrador cómo ha vivido durante tantos años obviamente evitando el SAT todo este tipo de vinculaciones hace que José Antonio Meade vea a conocer ante los medios de comunicación durante estas giras de campaña a lo que Andrés Manuel López Obrador le contesta que él quiere unas elecciones o unas campañas de paz ahí vemos de hecho en redes sociales a José Antonio Meade en donde hace este reto reto a López Obrador y a Ricardo Anaya a un debate público sobre nuestra situación inmobiliaria inmobiliaria perdón y patrimonial el que nada debe nada teme que todos sepan quién es quién en esta elección le entra ahí es es como le hace esa propuesta bueno también en redes sociales a José Antonio Meade a estos candidatos obviamente Andrés Manuel López Obrador se mantiene una línea de querer unas elecciones de paz unas elecciones dedicadas a las campañas ya propuestas y que no le va a entrar a los discursos según Andrés Manuel amenazantes del mismo candidato del PRI José Antonio Meade Curibreña ¿cómo ves? yo creo con todo respeto señores público querido yo creo que la verdad la verdad es que el señor Meade ya nos debe durante tres sexenios ha demostrado no solo experiencia ha demostrado una gran incapacidad ha demostrado ser la servidumbre del poder en turno del hombre que tiene el poder en turno ha demostrado ser un verdadero títere que hace lo que le dice el presidente en turno ha demostrado que no puede enfrentarse o realizar una estrategia financiera económica financiera para competir con los grandes mercados internacionales el señor ha demostrado una ineptitud terrible y si ha demostrado también sumisión si obediencia nada más complicidad el señor Meade debería mejor guardar silencio cuando se trate de hablar de corrupción cuando se trate de hablar de temas que lo salpican Meade si no es el candidato que todos los mexicanos deseamos Meade no es aquel señor que nos va a rescatar Meade no es el hombre más experimentado sino que opinen los López Obradoristas o los priistas también los reto Meade señores no es aquel genio matemático financiero que va a sacar a nuestro país del hoyo de ese hoyo que los gobiernos priistas lo han hundido y José Antonio Emil no es ese hombre honesto ¿saben por qué? porque si no él se hubiera negado a hacer tantas reformas y tantos tantas devoluciones de impuestos por ejemplo a las grandes televisoras ¿se acuerdan que a Televisa de Emilio Azcárraga le devolvieron 10 mil millones de dólares de impuestos cuando hay gente jamás los ve en su vida ¿por qué? porque son los acuerdos cupulares que tienen los gobiernos MID también tiene que ver en cada uno de los casos de corrupción o los escándalos de corrupción en las dependencias porque su dependencia la que manejó durante casi 15 años la Secretaría de Hacienda tiene áreas de investigación que rastrean la malversación de recursos y él sabe en donde perfectamente se desviaron recursos y sabe un manejo completo de lo que es la economía de México fue Secretario de Hacienda y por eso mismo él empieza a hacer este tipo de declaraciones para que debatan acerca de estos inmuebles que tienen cada uno de los candidatos porque sabe de donde los puede agarrar sabe como es que se trabajan algunos casos para llegar a hacer compras o también mantenerse o subsidiarse durante tantos años que él mismo por eso da a conocer esto algo que sí me llama mucho la atención es la manera de cómo José Antonio Mida actualmente empieza a hacer una campaña ya una campaña negra en contra de los candidatos incluso de su mismo presidente de la República Enrique Peña Nieto porque es así como está iniciando sus campañas electorales sin embargo pues bueno también vemos un Andrés Manuel López Obrador que hasta el momento sí ha dado mucho de qué hablar porque se ha mantenido sereno ante estas acusaciones ya no es el Andrés Manuel que vemos en su momento en donde escuchábamos el cállate chachalaca por cierto hay que pedirlo hay que pedir hay que pedir a la producción que nos busque estamos hablando del tema de Andrés Manuel cállate chachalaca para recordar este esos momentos de Andrés Manuel donde era un poquito más visceral bueno no un poquito el poquito es digo para no meternos en discusiones más grandes pero una persona visceral que en cuanto oía escuchar su nombre y era atacado iba directamente contra quien fuera incluso hemos visto estos recuerdos que se tienen del mismo Andrés Manuel López Obrador que por eso ahorita llama mucho la atención ver a Andrés Manuel completamente sereno completamente relajado y sobre todo muy muy confiado por estar por arriba de las encuestas pero no es algo que debería de extrañarnos hay que recordar que en 2006 y en 2012 Andrés Manuel en las encuestas que se hacían en diversos medios y en diferentes empresas que se encargan de hacer este levantamiento de encuestas en elecciones Andrés Manuel siempre ha estado por arriba de todos los candidatos y ha estado arriba por 10, 12 puntos porcentuales de diferencia aquí lo único que llega a cambiar es en el momento de las elecciones el momento en donde se llega a confiar de que toda la gente lo va a venir a apoyar y vemos como también pues ha sido abandonado y traicionado por los diferentes partidos políticos sobre todo por las mismas instituciones que él mandó en su momento al diablo ¿no? al diablo al diablo las instituciones al diablo las instituciones a ver es que tú dices no sabes que era muy un poquito con hígado ¿no? pero a ver si a ti te robaron dos elecciones de gubernaturas en Tabasco que le fueron robadas y otras dos presidenciales ¿qué harías tú? o sea el señor ahorita se tiene que tragar tantas cosas pero espérate que se empotre que se siente soy seguro que va a sacar también chispas yo si me robaran de esa magnitud la elección me enojaría pero además eres un ser indefendible cuando también tienes ciertos errores pero también te conviertes en indefenso porque no puedes pelear con un aparato corrupto como lo han tenido el PAN de Vicente Fox y Calderón y el PRI de Peña Nieto Zedillo Salinas de la Madrid López Portillo Echeverría etcétera etcétera todos esos entonces ¿qué podemos esperar? yo quiero dar paso señores participen con nosotros por favor porque van unos saludos dice Margarito Barraza viva AMLO Margarito Barraza AMLO cabrones ánimo raza Alonso Flor nos manda saludos igual que Alexis Galicia Isaías Vargas dice escuchen importante lo que dice el maestro Isaías no canten victoria antes del tiempo señores los obradoristas va el mensaje Manuel Arias AMLO Bromo Tuto AMLO número uno Aldebran Álvarez AMLO Bromo Tuto dice a huevo que va a ganar mi papá AMLO Milando Morena Marta Delgado Ortega y estos ¿qué? caracho somos dos periodistas en un medio alterno de comunicación por si usted se extravió en la red que hacemos periodismo plural sin compromiso ni intereses un medio de comunicación alterno aquí se dice lo que usted no va a escuchar en los monopolios televisivos ojalá disfrute la programación José Benítez Castillo Zavala Pura Porquería El Pan y El Pri Mucho Morja Morena 100% Jesús Ramos AMLO 2018 José Orozco que nuevas cuando fue secretario particular del gobernador de Garrido no recibía nadie nomás a los prestanombres empresarios para hacer sus negocios millonarios no se desgarren las vestiduras chayoteros Marta Delgado Ortega claro que se la robaron Ángel Abel López AMLO Angélica Sagastume AMLO dice no es cierto dicen ni un voto a Morena Angélica Sagastume ni un voto a Morena pide Mauro Joaquín Lara Islas igual mi voto para AMLO 100% Morena Jimmy Alcocer AMLO saludos a César Sánchez Judith Santos mi voto a Morena Fidel Martínez todos los políticos viven del erario del dinero que les dan a los partidos Anaya es un corrupto y traidor ratero etcétera y se está quedando usted señor Fidel Martínez corto dice AMLO ya tiene mi voto y 60 más de toda mi familia señores así así hay que ir de verdad hoy fue denunciar a un delincuente Pedro Bautista AMLO Bromo Tuto es una lacra Fernando Martínez estoy de acuerdo contigo Rojale Rivers AMLO presidente dice que 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 blanco yo soy morenista por convicción soy gente de a pie o sea no ando detrás de un hueso tampoco quiero que me regalen una torta un mandil o frijoles con gorgojos para nada solo quiero y exijo que disminuya la amplia red de corrupción impunidad y privilegios de las altas esferas políticas y considero que es la persona indicada pues no tiene cola que le piden como afirma la prensa mercenaria la prensa mercenaria no la alternativa como estos medios Rogelio Rivers saludos desde Chiapas AMLO presidente dice Martínez Cristian no jodas esta vez será diferente María Eugenia Ábalos nos manda saludos muchos saludos y de vuelta igual que Martínez Cristian dice invita a AMLO si quieres subir de nivel señores para que con AMLO o sin AMLO este avión poderoso será el mismo no necesitamos figuras presidenciadas dice José Alejandro Sánchez Islas está bien ojalá que siga y los dejen seguir porque bloquean no pues aquí nosotros nosotros siempre Sandy Muñoz Flores saludos ahorita daremos más y más saludos mientras vamos a pasar a otro segmento señores porque porque AMLO pide paz si pide que no haya que haya piso parejo para todos pero que no haya intromisión de los gobiernos señores pero también su discurso creo que deja mucho que desear ¿sale? a ver ¿qué propone López Obrador? un bienestar colectivo combatir la corrupción lo que siempre cada seis años nos prometen meter a la cárcel a los delincuentes o quiere seguir con la amnistía al crimen organizado que tanto o a los delincuentes en general que tantos dolores de cabeza le dieron en la precampaña creo que AMLO debe posicionarse pero me llamaron poderosamente la atención algunos aspectos que dijo Andrés Manuel López Obrador el primero dice que será su gobierno austero ok el segundo que no usará escoltas porque el que nada debe nada teme el tercero señores si escuchen convertirá a los pinos en un centro de recreación y cultura los pinos ese emblemático lugar pero esto me vuelve que es un capricho de su esposo Beatriz Gutiérrez Müller aquella mujer que fue reportera en el estado de Puebla y quien se ha esforzado en los últimos años a querer adentrarse rozarse involucrarse o ponerse a la altura de los intelectuales pero eso los intelectuales creo que están por hasta acá arriba me parece que le quiere cumplir un capricho que le podría costar muy caro a López Obrador convertir los pinos en un centro recreativo creo que no será una buena solución y él promete seguir viviendo en su casa seguramente va también a seguir usando el mismo Zuru de hace 12 años va a seguir usando los mismos zapatos etcétera etcétera señores creo que también hay mucho mucho que analizar pero hoy vamos a darle carpetazo al señor López Obrador que siga disfrutando de sus momentos de gloria que siga disfrutando que va con las encuestas a su favor y creo que debe tener especial atención en lo que hagan y digan la gente sus candidatos que están en el interior del país lo pueden hundir con torpezas con escándalos con simulaciones entre otras cosas vamos a pasar al siguiente tema señores porque luego nos gana el reloj y ya no podemos comentar así es pues bueno pues ya pasamos al siguiente candidato a la presidencia de la república que es el PRI del PRI perdón José Antonio Mick Curibreña bueno ya hace rato estamos hablando de Ricardo Anaya este inicio tan sonso que la gente se le fue a bueno a Andrés Manuel López Obrador en donde dice que quieren las elecciones de paz y ahora vamos con la línea de lo que pasó pues con el mismo José Antonio Mick Curibreña que bueno para empezar ya lo dijimos fue un personaje que empezó a pedir un debate un debate hacia hacia los candidatos para poder mantenerse y dar a conocer acerca de los inmuebles y de todos los recursos que le llegan personalmente ha dado mucho de que hablar porque también vuelvo a repetir ha iniciado una una campaña de campaña negra acerca de los candidatos que están de opositores y del mismo Enrique Peña Nieto en donde hace mención el mismo José Antonio Smith hace una burla acerca del mal inglés de su presidente hace burla también sobre la falta del hábito de la lectura del presidente de la república y de toda la forma en donde él ha ido decayendo parece ser que José Antonio Emid después de ir en tercer lugar se ha dado cuenta que el estar en campaña negra los ha podido levantar poco a poco en las encuestas porque lo hemos visto que ha sucedido con otros candidatos con otras con otra con otros este con otros contrincantes en diferentes puestos de elección o cargo popular y vemos que actualmente se mantiene bajo esta línea de seguir manteniendo una línea de campaña negra aunque lo preocupante de este tema no es tanto de que hable de campañas negras sino que lo haga de su mismo presidente porque hay que recordar lo que pasó en su momento con el mismo este Luis Donaldo con lo Colosio cuando empezó a rebelarse en contra de su mismo partido político cuando dijo que ya no iba a evitar mantener todo este tipo de trabajo que hizo en su momento el mismo Carlos Salinas de Gortari que lo terminaron matando y fue cuando le dieron lugar al mismo este Ernesto Cerillo Ponce de León pero bueno entre tantas cosas que ha hecho este José Antonio Amir hay un punto que si llama la atención o ha llamado mucho la atención por la propuesta que está haciendo una propuesta obviamente tengo que decir no es original no vino de su propia cabeza ni lo pensó y dijo vámonos por esta línea si no es una línea que ha impactado o ha llamado mucho la atención a los mexicanos por todas las faltas que han incurrido los políticos actuales en México el famoso fuero el mismo José Antonio Amir en campaña dijo que en dado caso de que llegara él a la presidencia de la república sería el primer presidente de la república sin fuero o sea que prácticamente a su llegada el fuero quería completamente eliminar de la vida política pero que pasa de los anteriores que pasa del trabajo que hicieron y los actos de corrupción que dejaron sus antecesores o van a dejar los antecesores a la presidencia de la república es un tema que se está debatiendo es un tema en el cual llama mucho la atención por la manera como repetir de esta campaña negra que va en contra incluso de los mismos ideales de su partido político y que no han querido perder durante varios años si señores a ver les quiero comentar en nuestro auditorio que tenemos una sorpresita con mucho gusto quiero que recordemos porque recordar es vivir a ver señores de la producción va ya le tuve que decir así despacito porque yo no hablo de corrido le dije cállate chachalaca por favor que repitan eso extraordinario señores ese es el observador que arranca los votos ese es el observador que suma a los que ya estamos o vivimos del hartazgo y el abuso de los políticos ese señor es el que puede arrancar los votos es el que puede sentar señores vamos a darle las gracias a mucha gente que nos está viendo sobre todo a mi profesor de taekwondo Willy McFarlane amigo muchas gracias por tus enseñanzas espero que algún día me reincorpore en ese hermoso deporte que es el taekwondo Willy McFarlane un gran profesor de muchas generaciones y que hizo a muchos campeones hasta internacionales gracias Willy quiero dar las gracias a todos los que nos están leyendo entre otros vamos con Margarita Moctezuma Amigaza Pablo de Jesús Cano Alejandra Portillo Leticia Coyuhuit Néstor Gordillo Leonardo Isiro Sueño Puebla Ricardo Iriarte Oscar Vázquez Justo Juan Taylor Gerardo Martínez Marce Flores Jesús Sergio Morales Martín Ramírez Angélica Verónica Herrada José Ángel Rendón también Alfón Velázquez Favela Martín Carrasco Carolín Carolín Norma Martínez Alexis Galicia Porfirio Jiménez Adolfo Flores Fragoso otro profesor queridísimo saludos José Hugo Zurita Amigazo Abogado Isaías Vargas Claudia Cerna Amigaza Andas en Acapulco ya me enteré Ip Ro Jorge Tlaille Quirino Sarte Judith Santos Maricha Montaños Alfredo Ríos Amigazos Edgar Tapia Alberto Gil Carlita Jaquim Amigaza Lumi Benavides Ana María León Fuertísimo abrazo Ana María León Un besazo Gustavo Alberto Ferrer Marco Antonio Prósperi Cristian Morán María Eugenia Ábalos otra vez Angélica Sagastume María Mejía Carlos Castillo Javier Briabe Benito Castro Erick Salgado León Moisés Andrés Díaz Ingeniero Eduardo Tellez Valverde Eduardo Cobián Fuerte abrazo amigo Jorge Espino Mariano González América Morales Juan Carlos Trejo Chuy Yes Gaby Moreno Valle José Luis López Carcaño Lucía Cruz Arroyo Alfredo Adolfo Yo Soy Violeta Ramírez Ángel González Daniel Santamaría Manolo Molina Jacob Bordaz Luis López Emanuel Martínez Híjole Perdón pero ya me me ganan los tiempos señores Muchas gracias Vamos a seguir con el tema y saludos a todos Ricardo Pascón Mario Castrejón Javier Bautista Felipe Peralta Valentín Bautista dice 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 Stephanie que tal vez sí porque AMLO va a donar el 50% de su sueldo presencial a la beneficencia también renunciará al foro y otros privilegios José Alejandro Sánchez dice que hay encuestas que dan casas serias encuestadoras como Mitofsky este señor no está no es serio es vendido hay otros hay otros que sí pero si le dan las encuestas y eso sí reconocemos que va arriba Andrés Manuel pero de que Mitofsky sea serio yo no lo creo así es y también a propósito quiero tocar el tema de José Antonio Mid sobre los 7 puntos que ayer detalló al inicio de su disque enorme campaña tan gris campaña e inicio de campaña perdón que tuvo pero yo quiero destacar dos puntos el primero señores Mid promete que ningún ningún ser humano ningún mexicano nacerá en condiciones de pobreza entonces si un señor tiene un cuarto modesto sin piso digno con letrina y eso es pobreza eso y si se les ocurre tener un hijo no van a ser en condiciones de pobreza o los que ganan un salario mínimo diario no están en pobreza pues al menos que quiera hacerle como la famosa película de que ha salido mexicana la de un mundo maravilloso que a todos los pobres los mantengan cuartelados como a los prisioneros no solamente así abrir un México sin pobres exactamente creo que no es posible no es posible que este señor dice que con tanta experiencia se ponga a decir tonterías creo que es tiempo que el señor se ponga a trabajar en serio hacer replanteamientos de lo que ha fallado en la política de los partidos que han gobernado porque él es él es partícipe él estuvo ahí en ambos gobiernos desde Fox Calderón y ahora con su amo Enrique Peña Neto y me parece que es una burla que diga eso y también dice por otra parte que va a dar condiciones a todos los mexicanos para que triunfen para que sus sueños se hagan realidad y si un señor por ejemplo quiere ser el dueño de una televisora ¿qué va a pasar? o que quiere ser dueño de un banco o que quiere ganarse la lotería hay muchos sueños en esta vida o que quiere ser dueño de un ingenio o que quiera ser el dueño de teléfonos de México ¿qué va a pasar? yo creo que ese señor sus asesores lo llevan al precipicio o sea lo están engañando finalmente finalmente así son los gobiernos del PRI así es el corrupto gobierno de Enrique Peña Nieto y cuando digo corrupto gobierno hasta se llena la boca uno porque hay pruebas contundentes y hay más pruebas cuando todos recordamos lo de la famosa Casa Blanca ya es imposible todos los candidatos a diputados en cada una de las entidades sacan a relucir la Casa Blanca porque creen que afortunadamente Angélica Rivera ya no salió en los medios porque hundió la imagen de su esposo el presidente la hundió tanto que le dijeron quita tus cuentas de redes sociales y cállate ya no le dijeron como López Obrador no pero si vimos que fue un golpe que ha mantenido el gobierno de Enrique Peña Nieto que le ha pesado mucho a José Antonio Mitz Curibreña candidato de bueno de este partido del PRI a quien le abrieron y rompieron sus candados institucionales para que quedara él por la esperanza que iba a poder tener según hacia ese partido no que iba a poder unir al PAN y al PRI para hacer un frente común y llevar al mismo José Antonio Mitz a la presidencia vemos que todo eso le ha salido completamente erróneo al mismo Enrique Peña Nieto y que desgraciadamente estas decisiones pues han mantenido a su mismo candidato en tercer lugar no ha mantenido un perfil de a la alza con este personaje vemos que esta imagen está completamente manchada por todo el mal gobierno que ha mantenido toda la federación desde Enrique Peña Nieto y antecesores y también que José Antonio Mitz trabajó en gobiernos como el de Vicente Fox y el mismo Felipe Calderón dos personajes que igual no hay mucho bueno de lo que podríamos hablar de ellos pero desgraciadamente lo que se está viviendo es lo que está llevando vuelvo a decir es lamentable que los candidatos actualmente empiecen a hacer uso de otras líneas para poder tener simpatía con los ciudadanos con los mexicanos vimos que a José Antonio Mitz no le ha ayudado establecer una conexión directa con los mismos mexicanos desgraciadamente porque ha sido un personaje de escritorio y no de trabajo al campo con los mismos mexicanos de llamarlos y sobre todo tener esa cercanía y le ha costado mucho también mantenerse en esta posición luego de que los mismos peristas se enojaran de que entrara un candidato externo a su misma militancia haciendo estos reclamos que si no habría algún candidato que le pudiera hacer fuerte al mismo Andrés Manuel López Obrador o en este caso a Ricardo Anaya que son los candidatos actuales a la presidencia de la república pero bueno vamos a ver que es lo que se mantiene hay que recordar también que José Antonio Emil Curibreña dijo que iba a dar todo trabajo y proyectos y propuestas en las campañas electorales y que no se confiaran de las encuestas que mantenía o que mantuvo durante toda la pre-campaña y la inter-campaña rumbo a la presidencia de 2018 sin embargo pues tampoco veo que tenga un discurso que en verdad levante o lo mantenga a la alta que lo mantenga por arriba o que empiece a tener esta cercanía con los mexicanos vemos que son hasta apáticos todo lo que se está llevando actualmente con sus campañas con sus propuestas vemos que a pesar de que se está llevando como dije no es una propuesta original el hecho de que dijera que en caso de que llegara a la presidencia sería el primer presidente de la república sin fuero a pesar de todas estas propuestas que él según ha establecido y la manera de cómo ha criticado a los antecesores presidenciables y al mismo Enrique Peña Nieto a pesar de todo ello no ha podido levantar en las encuestas manteniéndose en tercer lugar y debe cuidarse porque de seguir así hay una candidata independiente que le podría dar incluso la vuelta y esa se llama Margarita Zavala Margaret Margaret creo que hace falta hace falta mujeres también que participen en la política que se empoderen para que lleguen y gobiernen señores yo estoy a favor estoy a favor de eso quiero mandarle un saludo muy fuerte a Carmen Ortiz dice felicidades por su programa que malo que no quiéramos ver la verdad y nos apasionemos a lo tonto escuchen PG Bots pienso que debemos actuar con mucha cautela y no por apasionarnos regarla como siempre ustedes nos dan un panorama muy amplio desafortunadamente no somos críticos y por eso nos enojamos ahí está esta señora le agradezco su comentario porque es constructivo nos guía y nos compromete al mismo tiempo para ser más profesionales ya no queremos los políticos corruptos como el PRIAM dice Eloy de la Cruz Alexis Galicia nos manda saludos Margarita G dice fuera el PRIAM Eloy de la Cruz vamos con AMLO Rafael Villegas dice que si están borrachos borrachos de calor señores porque aquello para nada los reto hacerse un examen toxicológico hoy mismo Juan Reyes Pérez saludos para todos y dice Valentín Bautista Flores que nos manda saludos igual que Pablito Nazaret Chacón Ricardo Carmona Marco Antonio Ponce de León Marco Antonio Ponce de León fuerte abrazo y también a su gallo un destacado PRIista a ver cuando lo traes Marco por cierto Gustavo Castañeda Martín Gutiérrez saludos a Martín próxima contratación de este corporativo Lupita Villegas saludos Fabi López Villaseñor Juan Santiago Rodríguez Balanzar Paola Vergara tantos tantos que nos mandan saludos pero que creen señores el tiempo se nos está acabando les tenemos una gran sorpresa cuando nos haga así la producción es que ya está ya lo están haciendo se trata señores para cerrar con brocho de oro esto que van a ver a continuación es parte de la columna política que su servidor realiza día con día para informarles y hacer una opinión crítica en este género periodístico que es la columna en este momento vamos a transmitir cómo se divierte la hija del presidente del PRI en Puebla y candidato al senado plurinominal Jorge Estefan Chiriac amigo de José Antonio Meade ella está divirtiendo en un en un lujosísimo bar discoteca bar ubicada en Miami y tan solo de cinco botellas de champán pagaron de cuenta sesenta mil pesos doscientos dólares seiscientos dólares cada botella por dos por veinte ahí está ustedes hagan la cuenta cuánto es seis por dos doce mil pesitos señores es es creo que algo que que no se vale en este tiempo en donde los PRIistas de Peña Nieto eh y en donde están siempre en cualquier estado dicen austeridad austeridad los juniors salen cada elección parece que quieren matar al dinosaurio esta columna la podrán ver a partir de las nueve treinta aquí en nuestro portal de contraparte punto MX y también por este esta red social en hoy contraparte nueve treinta de la noche les prometemos que ya estará mientras les dejamos un adelantito nada es personal todo todo nuestro trabajo es periodístico y también le tenemos unas cosillas después sobre un tal Pablo Fernández como defraudan a gente ingenua a ver producción por favor pásanos como se divierten los juniors la hija de Jorge Estefan presidente del PRI amigo de MIT y candidato plurinominal senado su papá va a ser senador nos la vamos a tener que aguantar chequen ustedes que envidia a ver si nos pasa también las fotos de los costos y de las botellas de champán tan rico que es el champán pero su servidor por el momento está fuera de circulación a ver señores bagatel volumen Karina Estefan Karen de Taip bagatel Miami Beach mira en Villa de la Buena Karina que bonito ritmo eh son fiestas de juniors no de pobretones como nosotros miren cinco pomazos de seiscientos dólares señores ahí está eso es una verdadera ofensa para nosotros los que estamos con dos o tres salarios mínimos diario esa es una verdadera ofensa señores creo que no se vale seiscientos seiscientos dólares cinco botellas sesenta mil pesos si estratosférico pero así de lo que se ve y más la jarra que se pusieron o todo lo que consumieron ¿saben qué? los juniors se gastan lo que nosotros pagamos en impuestos ahí está ya nos deleitaron señores muchas gracias a los juniors por participar también por participar porque así generan todo tipo de reacciones y que opinen los los pgbots a ver qué les parece estas estas cosas estas acciones que hacen los hijos del amigo de mil los hijos del amigo de mil ahí está por si le falta a mil echarle un granito de arena más encima les dejamos eso hoy en contraparte y en nuestras redes sociales que tengan muy buena noche amigazo empezamos la semana con mucho gusto nos comprometemos siempre siempre a trabajar más sin descansar viene el hércules y el hércules nos dará nuestro segundo año con mucho gusto lo vamos a hacer que tengan buena noche hasta mañana nos comprometemos nos comprometemos ¡Gracias! ¡Gracias!